Chicas, bienvenidas a un nuevo videíto, un diseño para Halloween, algo muy pedido también, ya ven que viene la temporada y mi amiguita Jennifer y yo decidimos hacer un videíto juntas para mostrar dos diferentes diseños para ustedes, así que ella hizo uno y yo hice otro. Yo me fui por Jack, este famoso personaje de la televisión, no sé, se me hizo muy bonito, también como para poderse usar como unas uñitas que nosotros podamos usar, no como que estén exageradas o fuera de nuestro día a día, entonces yo dije no, este unas uñitas de Jack es más o menos lo que se puede como manejar más a nuestra vida cotidiana para traer un diseñito y este yo busqué modelo y me encontré una hermosa chica que si vino a ayudarme con este proyecto y aquí lo que voy a aplicar es un acrílico negro, como ustedes pueden ver mi proceso en otros videos es menos acelerado, aquí lo aceleré un poco porque el video se me hizo muy largo, entonces lo aceleré un poco para que ustedes vean, apliqué deshidratador y primer de la marca de Mia Secret, lo compré y lo voy a probar, ya les platicaré como me fue, pero en este diseño estoy aplicando esta colección de Sprint, Sprint de Organic, este tono negro que me gustó para que fuera la base de donde yo voy a hacer a Jack, entonces las demás uñitas son negras y el acrílico negro que yo voy a estar usando, chicas, quiero platicarles que yo lo preparé con sombrita de ojos y miren que bien quedó, este muy manejable, creo que lo que tú puedas manejar el acrílico es dependiendo del acrílico que tú uses, porque la sombrita negra usé muy poquita, no tenía sombra negra, entonces agarré sombrita negra de ojos, de esa sombrita que viene en polvo, chicas, no la que viene compacta, yo siempre les he comentado que traten de buscar la sombrita que venga ya hecha polvito, para que no tenga tanta grasita, tanta mantequita, entonces no nos arruine nuestro acrílico y como ven lo estoy manejando muy bien y quedó muy pigmentado, quedé muy contenta con mi acrílico negro y es lo que les platico yo siempre que ustedes traten de hacer su acrílico de color, los tips los corté de arriba, por eso al inicio tal vez pudieron haber mirado el tip raro o diferente, los corté de arriba porque no quise cortar la punta, porque entonces no iba a tener caso que yo corte la punta y volverla a formar, si me entienden, lo corté de la parte de arriba y lo pegué, como ven no tiene figura, y después apliqué acrílico cristal como en todos mis procesos para que no se pigmente la uña cuando use el acrílico de color y aquí lo que estoy haciendo es estoy encapsulando, chicas, quiero comentar rapidito que este diseño, este, este, perdón, este video lo hice colaborando con mi hermosa amiga J. Art y en Facebook la encuentran como Jessica Calderón y la pueden encontrar el videito de ella en mi cajita de descripción, como les dije, se me ocurrió la hermosa idea de colaborar con alguien para que pudiéramos hacer dos diseños en un video, así de esta manera ustedes tendrán dos opciones, si no les agrada la mía pueden ir a mirar la de ella, aquí les dejaré una fotito para que miren su diseño de ella y pasen a su canal a verlo, ella hizo creo algo muy de terror, creo algo como la ouija, algo así, este, les recomiendo que pasen a su canal a mirarlo, si no encuentran el video de ella en la cajita de descripción pueden, este, darme una chancita un ratito y ahorita se carga, tarda para cargarse chicas, no, no es tan rápido, pero vuelvan a revisar un poquito más tarde y ahí estará el video para que pasen por allá a verlo, chicas, esta punta que están mirando, que estoy utilizando, me la, me la agarré ahora que fui a Los Ángeles en la tiendita de mi amiga, aquí estará apareciendo la tarjeta, aquí estará apareciendo la tarjeta del lugar donde yo compro mis cosas, ellas hacen envíos solo Estados Unidos, ahí viene un número de teléfono donde ustedes pueden llamar y ella les enviará lo que ustedes gusten, esta punta está buenísima, es safety y es de grano medio, pero la verdad es que es tan suavecita, es tan eficaz, me encantó la punta y no la da cara, creo que la da en 10 dólares, no estoy segura, pero ustedes llamen y pregunten, la verdad es que buenísima la punta y como les platiqué, ella es muy buena gente y ella decidió hacer este, un regalo para ustedes, este, para el día de acción de gracias y otro para el día de navidad, así que estén pendientes para ese día que yo les mencione sobre ese sorteo que voy a estar teniendo de parte de ella, de esa tiendita, así que gracias y de verdad de corazón, gracias por el apoyo, muchas gracias a todos los que se han acercado a su tienda a comprar y de verdad que creo que vende muy buenas cosas y a muy buen precio, así que pues aquí seguimos limando chicas las uñitas, como pueden ver después de limar con la punta, ya no es tanto lo que se necesita limar, pero me gusta dejarla bien, bien formada, se ha acercado mucha gente a mí con sus uñas, de verdad realmente a mí los diseños que ustedes hacen me encantan chicas, si les, si este, me gusta, no me gusta ser fuerte con mis comentarios o una cosa, esa es una, y la otra es que yo no soy, como siempre lo he dicho, la mejor, así que pues yo, yo no quiero dar un consejo en las, en la que, en las que ustedes se vayan a sentir mal y yo realmente no soy nadie para decirles si sus uñas les suelta o les sobra, a mi experiencia yo les trato de decir, a mi, a mi ver, pero no, no es algo en lo que yo me quisiera enfocar demasiado, porque no me siento capaz para poder darles un gran consejo, y he mirado que muchas veces se burlan que sí, porque uno dice, oh, qué bonitas, oh, sí, siempre dice qué bonitas, este, realmente para mí, sinceramente son bonitas, yo amo todo este mundo de las uñas, y a mí los diseños de uñas me fascinan, la creatividad que tienen, de realmente a mí, para que yo les diga que están hermosas, es porque para mí realmente son hermosas, chicas, así que, si han acercado a mí para que yo les diga qué, qué, cómo fue su aplicación, pues yo, yo sí soy honesta, y si no, no me creen honesta, pues lo siento mucho, ¿verdad? y, pues, yo soy lo que, lo que ustedes ven, yo lo soy, así que, pues, ahí mi humilde opinión, aquí lo que estoy haciendo, chicas, es, estoy esmaltando, porque voy a hacer el traje de Jack, y en las otras uñitas, las líneas blancas simulando el smoking que él usa de rayitas, y aquí su, 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 su saquito, y es lo que estoy haciendo aquí, su, como su smoking, ajá, y, pues, en la otra dedito donde tengo la colección, el mix de la colección, allí voy a hacer la carita de Jack, con acrílico blanco, como pueden ver, ahí ya apliqué el acrílico blanco, y solo es una ruedita de acrílico blanco, y el cuellito es una linecita de acrílico blanco, no sé por qué no me salió, este, esa parte, tal vez se borró, pero, este, es muy sencillo de hacer, como, como pueden ver, estoy, solamente hice la ruedita blanca, con acrílico blanco, y el cuellito, pues, una rayita del mismo acrílico, y estoy haciendo, tratando de hacer el cuello del, para que no se mire como tan solita esa parte, le traté de hacer como el cuello de, el cuellito del smoking del traje, y ahí estoy haciendo los ojitos, ustedes pueden hacer allá como quieran, yo lo quise hacer así, de esta manera, no quise hacerlo como de terror, ya yo quería que sus ojitos se miraran como tristes, para que no causaran miedo, y yo lo, yo lo quise realizar sonriendo, así que, pues, espero les, les guste mi, mi creación, mi, mi diseño, algo muy, muy sencillo, muy bonito para mí, la verdad, que me gustó mucho, y espero que a ustedes también les haya gustado, y se suscriban a mi canal, y me dejen un comentario debajo, si tienen alguna que otra por ahí, petición conmigo, y pues, aquí lo que voy a realizar con acrílico negro, chicas, es el moñito, ya ven que el smoking, cuando traen, traen un moñito blanco, pues, es lo que, un moñito negro, perdón, entonces, es lo que estoy haciendo con acrílico, el moñito del, del saco, del traje, y este, y pues, la verdad que el resultado final me encantó, me encantó, y espero que a ustedes también, gracias por su apoyo, y sus lindos comentarios que siempre me dejan, y felicidades a la ganadora de mi sorteo, no se me pongan tristes, que como les comenté hace rato, vienen más sorteos muy pronto, para que ustedes estén participando por allá también, así que las dejo con el resto del video, se me cuidan, muchas bendiciones, y adiós. Adiós, chicas, love you. Adiós, chicas, love you. Adiós, chicas, love you.